Tras el conflicto de Israel y Palestina, ha llamado la atención el sistema de defensa antimisiles israelí, el Domo de Hierro, el cual está diseñado para interceptar y destruir cohetes de corto alcance y proyectiles artilleros lanzados desde distancias de 7 a 70 kilómetros destinados a bombardear áreas civiles. La Cúpula de Hierro, por su traducción del inglés, no solo bloquea misiles, sino que también detecta sus trayectorias y advierte la población sobre futuros impactos. Este sistema de defensa aérea está compuesto por tres componentes clave, un radar de detección y seguimiento, un régimen de control de gestión de batalla y armas y un lanzador de misiles cargado con 20 interceptores Tamir. Cuando un explosivo se lanza hacia Israel, el radar detecta su trayectoria entrante y transmite la información al sistema de control de armas. Este último realiza cálculos precisos para determinar el recorrido y velocidad del cohete, decidiendo si representa una amenaza. Si el proyectil se dirige hacia un área poblada o un lugar estratégico, el lanzador dispara automáticamente el misil Tamir, destruyendo y neutralizando el peligro. La Cúpula de Hierro se originó en respuesta a un ataque de misiles de Hezbollah durante la guerra entre Israel y Díbano en 2006. Fue diseñada por la firma Rafael Advanced Defense Sistem, LTD, y ha demostrado ser altamente efectiva, con una tasa de éxito de más del 90%. Este sistema de defensa antimisiles es un pilar fundamental en la estrategia de seguridad de Tel Aviv y su capacidad para manejar amenazas aéreas se ha vuelto crucial en un contexto de conflicto continuo en la región. Gracias por ver el video.